Música 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 Son mucho, son mucho, son mucho Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, revés arriba! ¡Normez! ¡Vamos, revés, quitás! ¡Bien, Paco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Vamos, revés! ¡Vamos, revés! ¡Tranquilo! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Aquí ¡Viene! ¡Bien! 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 ¡A pod 2024! Atrás, revés, atrás, revés. Atrás, mucho. Vamos al revés, vamos al revés. Mitá, 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 mitá. Atrás. Atrás. Tranquil, tranqui. Ya, ya, ya. ¡Bien! Está bien, está bien. Arriba. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Sí, Martín, chau! ¡Estéreo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Atrás, atrás! ¡Uy! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, empieza! ¡Bajo, revés! ¡Bajo, revés! ¡Y Martín, bien! ¡Bajo, buen, buen! ¡Dios! ¡Qué, qué, 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 qué. Ahora viene a los límites. ¡Bajo, revés! ¡Ya, ya, ya! ¡Bajo, revés! ¡Bajo, revés! ¡Buf! ¡Bajo, revés! ¡Giro! 30-40. ¡Bajo, revés! ¡Bajo, revés! 15-30. 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 16-30. 15-30. 15-30. 16-30. ¡Gracias! 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 ¡Vamos Juan! ¡Vamos Juanito! ¡Vamos Juanito! ¡Vamos Lobo! ¡Muchas vueltas, te llevo más bien chico! ¡Vengo! ¡Estante ahí arriba! ¡Singuto o no! ¡Bien! 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 ¡Señuelo! ¡Señuelo! ¡Más! ¡Bien, estás! ¡Bien! ¡Bof! ¡Bof! ¡Gracias! Debajo. Una. Un. Vas tú, Timas. Sigue tranquilo, quítale lo viniendo. Atrás, le pones buena, eh. Los dos viniendo. Bien, eh. Muy bien, eh. ¡Vamos! ¡Está en el brazo! ¡Vamos! 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 Lebron Galán le va a 5 contra 4. ¡Bien, vale! ¡Bien, academy! ¡Bien, confinado! ¡Vamos tú hasta atrás! ¡Hace tiempo! ¡Bien, vale, dale! ¡Buenos dos, viniendo, allez! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Más tú, te llevas! ¡A los dos! ¡Te llevas bien el chingo! ¡Más tú, está el te llevas! ¡Más! ¡A la vuelta, si me gusta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Elebra un galácto! ¡Ah! ¡Fifteen al lado! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Oooh! ¡Alejandra! ¡Ah! ¿Yís? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Forte en tercero! ¡Fifteen luchas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fifstino! ¡Vamos, vale! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Tranquilo, tranquilo. ¡Voy, voy, voy! ¡Ay! ¡Estuvo atrás el tello! ¡Y el Lobo! ¡Y el Lobo! ¡Terto y loco! ¡Aplausos! ¡Forty! ¡Fifteen! ¡Soy bueno! ¡Buenos gracias! ¡Más que yo me hagan! ¡Más! ¡Mire bien! ¡Estás! ¡Miren! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dale! ¡Ah! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Fifteen o' ¡Fifteen o' ¡Fo, po, po! ¡Mira! ¡Mira, que yo menos! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gracias! 15-40. Ok, los dos van adelante. Vamos, vamos. Vamos, Shaila. ¡Vamos! ¡Vamos, Shaila! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá, dale, dale! ¡Vamos acá! ¡Vamos a hacer esto, eh! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos, Shaila! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Date, yo más! ¡Date, atrás, Lomo! ¡Qué bueno, Lomo! ¡Ahí está! ¡Aquí debemos, eh! ¡Vamos, Lomo! ¡Abré! ¡Vuelta tranquilo, está mucho! ¡Pisá de cero, te digo menos! ¡Pisá de cero, te digo menos! ¡No salgo así! ¡No salgo así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!